Música Señores gracias por continuar esta mañana como les estaba diciendo hay una tragedia que ha conmocionado a Santiago Rodríguez y poco a poco vamos recibiendo las informaciones de que fue lo que ocurrió hemos tenido acceso ya a algunos datos el Ministerio Público de esa localidad ha emitido una nota de prensa donde ofrece detalles pero yo quiero conectar con un periodista en la zona César Gómez ha estado desde esta mañana él tiene su propio programa en vivo que ha culminado hace apenas unos minutos y le agradezco muchísimo que haya aceptado enlazar de inmediato con nosotros César, buenas tardes, gracias por aceptar este contacto desde Santiago Rodríguez cuéntanos que fue lo que ocurrió, esto parece ser una sorpresa en toda la comunidad Sí, gracias a usted, decir que es la mañana todavía, estamos en horas de la mañana de este miércoles Es verdad, es verdad Es un hecho que ocurrió en la noche de este martes aquí en la provincia de Santiago Rodríguez donde lamentablemente pues dos personas, una pareja de esposos pues han perdido la vida fruto de los impactos de bala que recibieron por parte de su agresor y donde dos personas más pues resultaron heridas de bala de consideración estas últimas que fueron atendidas en un centro privado aquí en el municipio de San Ignacio de Sabanita y luego referido a un centro asistencial privado de la ciudad de Santiago Estamos hablando de los esposos Juan de los Santos Peralta Barrientos de 36 años de edad y Marielis Anabel Vargas Villalona de 27 años de edad lo cual es según la fiscal actuante en el caso la señora Maura Kenia Gómez pues murieron en el lugar de los hechos los heridos responden a los nombres de Erling Alberto Gómez Rodríguez Erling Alberto Gómez Rodríguez y Eduardo de Jesús Espinal bueno, es establecer que el oxiso, una de las parejas pues era chofer de Guagua Pública hace un tiempo cuando era el sindicato de choferes Santiago Rodríguez Santiago que luego fue convertido en una empresa de transporte él fue chofer por un gran tiempo de ese sindicato en la actualidad pues no pertenecía a esta empresa de transporte en el caso de Erling Alberto Gómez además de concejal del ayuntamiento del municipio de San Ignacio de Sabanita por la fuerza del pueblo pues era empresario de transporte donde tiene unidades en el transporte de Santiago Rodríguez Santiago y Loma de Cabrera Santo Domingo decir que hasta este momento pues la fiscalía de Santiago Rodríguez no tiene acabada la información sino que maneja varias tesis de las razones por la cual esta persona ha cometido este hecho el caso del director provincial de Industria, Comercio y Lipine de Santiago Rodríguez Carlos Rodríguez García ¿Quién es Carlos Rodríguez García? nos pudieras decir tú que eres de ahí, era muy conocido a qué se dedica cuál es, digamos la gente está sorprendida con estos actos tenía asuntos pendientes con la justicia ¿qué se sabe de él? Mira, decir verdad es una persona en la actualidad se desempeñaba como director provincial de Industria, Comercio y Lipine no reconozco otros quehaceres como podríamos decir pero sí realmente habría tenido alguna situación con la justicia habría sido apresado en alguna ocasión por porte de arma ilegal y donde se da información de que supuestamente habría amenazado personas con esa arma que le fue incautada en ese momento y que habría provocado la herida a una persona ¿qué tiempo hace que ocurriera este hecho? ¿sabes? ¿qué tiempo? no, bueno tiene que ser varios meses o sea, pero es menos de un año sí, es menos de un año menos de un año sería bueno ver el estatus de esa situación y por qué razón quedó en libertad y seguía siendo entonces un funcionario público correcto hay que ver realmente qué sucedió que no hubo un sometimiento a la justicia que no fue procesado por ese hecho pero sí se dio a efecto la incautación del arma en ese momento según las informaciones que nos han suministrado una fuente muy confiable y con relación al arma que de este caso pues también hemos tenido la información de que supuestamente no existe ningún documento que le avale la legalidad del arma con la cual ha cometido este hecho bueno estos hechos ocurrieron a qué hora exactamente y si puede describir un poco para la gente que no conoce esa zona de qué tipo de negocio estamos hablando sabemos que era un tipo de negocio de diversión estaba ahí la gente y al parecer él entró tirando tiros de forma indiscriminada es decir por los datos preliminares se podría decir que fue al azar o fue directamente a esta pareja de esposos y a los dos heridos esa reacción aún todavía no podemos asegurarla pues yo a ver que hace un momento con la procuradora fiscal Maura Gómez y solo se le emitió a informar que están procediendo al permiso para para rastrear la cámara del negocio el food shop el ganadero que está ubicado en la bomba el ganadero bomba de estación de combustibles el ganadero salida de la ciudad de Sabaneta hacia Dajabón es el lugar donde aconteció el hecho a eso de las 11.30 de la noche de este martes y no se tiene realmente no se tiene una versión acabada de si hubo algún nivel de discusión en el lugar si él estaba tomando ahí si fue que llegó todavía esa información la están manejando muy secretamente en la fase de investigación Gómez sé que conversaste con la fiscal de la provincia la fiscal titular la fiscalía ha emitido un comunicado te agradezco que estés conmigo te pido que te quedes ahí vamos a ver la entrevista que tú mismo hacías básicamente de qué de qué te hablaba la fiscal decir que esa no es la fiscal titular la fiscal titular es la responsable de la nota que se está publicando que es Sumaya Rodríguez pero la que está a cargo de la investigación que es la que van a ver los amables televidentes es Maura Kenia Maura Kenia Gómez Maura Kenia Gómez ella es fiscal adjunta entonces o fiscal y es la que está como responsable de la investigación a ella es que vamos a ver señor director quédate conmigo Carlos para que veamos inmediatamente a la fiscal escuchemos que ella tiene que decir en una situación de esta naturaleza estamos hablando de un empresario conocido de Santiago Rodríguez que además es el director provincial de industria y comercio dirigente del partido revolucionario moderno atacó a tiros a este grupo de personas ahorita conversamos un poquito más de los detalles veamos lo que te decía la fiscal a cargo de las indagatorias lamentablemente en la noche en la noche en la noche del día martes día 7 de junio del año 2022 en esta provincia de Santiago Rodríguez específicamente en nuestro municipio San Ignacio de Sabaneta ocurrió un hecho extremadamente lamentable que ha lesionado los buenos sentimientos de todo el que conocía a la pareja de esposo y a las personas que están gravemente heridas lamentablemente falleció la pareja de esposo en el lugar de los hechos el joven Juan de los Santos Barriento de 36 años de edad y su esposa Marielis Anabel Vargas Villalona murieron inmediatamente cuando llegamos al lugar de los hechos a iniciar la investigación y siendo levantamiento de cadáver estaban lamentablemente muertos y las otras dos personas Tito y el otro joven fueron trasladados a la ciudad de Santiago porque las heridas recibidas de impacto de bala eran sumamente peligrosos y ponían en riesgo su vida ¿Se sabe quién originó este hecho? Sí la persona a quien se le imputa la comisión de los hechos es al ciudadano Carlos Juan Rodríguez García ¿Él desempeña alguna función comunicada? En la actualidad se desempeña como encargado provincial de la oficina de industria y comercio ¿Dónde te aconteció este hecho? Este hecho aconteció a la salida de la ciudad específicamente en el sector Campbellin en el food shop de la gasolinera Petronau ¿Qué se dice que originó este caso? ¿Usted que lleva a cabo las investigaciones? ¿Por qué pudo haber sucedido este hecho? Hasta ahora estamos en una fase de investigación no hemos tenido contacto con una historia que se pueda acreditar como real Sí tenemos varias hipótesis que están en desarrollo a través de la investigación ¿Es cierto lo que se dice que esta persona es un incidente en hechos de esta naturaleza? En hechos de esta naturaleza no pero sí con el porte y tenencia de armas de fuego ilegal ¿Qué ha pasado con los cuerpos de los fallecidos? Los cadáveres están en este momento camino al INACID para realizarle la experticia del lugar que es una autoxia que es lo que manda el protocolo para víctimas de violencia muertes violentas Mi nombre es Maura Kenia Gómez procuradora fiscal de esta provincia Santiago Rodríguez Escuchamos ahí a la fiscal son datos preliminares ella está a cargo de la investigación tenemos a Carlos seguimos con Carlos estás aquí Sí, estoy aquí César Sí, perfecto Carlos me puedes decir un poco me puedes decir un poco los detalles de por ejemplo estas personas muertas quienes son a qué se dedican si se ha hablado si ellos tenían algún tipo de incidente previo o tampoco esto hasta el momento no se sabe no no se ha tenido esa versión la versión más socorrida es que el joven era chofer de Guagua Pública en la actualidad estaba desempleado en el caso de me estoy hablando de Juan de los Santos Peralta Barrientos de 36 años de edad y en el caso de su pareja sentimental Marielis Anabel Vargas Villalona de 27 años de edad pues estaba se estaba desempeñando como algo así como prestamista informal ella hacía algunos préstamos a personas específicas con eso estaba levantando una vivienda lo que se comentaba en la mañana de hoy en la morgue del hospital por familiares y allegados que esperaban el envío de estos cuerpos a Dinacit de la ciudad de Santiago para determinar la causa de su muerte César estas personas todas son de ahí de Santiago Rodríguez todas residen ahí son todas de aquí del municipio de San Ignacio de Sabaneta en el caso de Carlos Rodríguez que es el agresor reside en la comunidad Los Caimoríes de este municipio de San Ignacio de Sabaneta los demás residen en el mismo centro de la ciudad lo que si me ha llamado la atención respecto a la persona que disparó es primero que tenía un arma de fuego ilegal sin documentos los datos preliminares están indicando eso que había tenido problemas antes con un arma que había amenazado y que esa arma ha sido utilizada en una agresión y sin embargo no hubo un proceso sería bueno verificar con el Ministerio Público y ver si el Ministerio Público hizo algún gesto algún tipo de investigación esa parte todavía no la sabemos esa es la parte que se está investigando el Ministerio Público tiene que tener conocimiento de las razones porque en aquella ocasión no fue procesado cuando hubo la incautación de un arma ilegal y reiteramos en este caso con este hecho hasta el momento no ha habido el aporte de un documento que sustente la legalidad del arma César yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación sé que estabas en tu programa un poco más temprano gracias porque acabaste de salir de uno y de inmediato entraste aquí y bueno seguiremos en contacto te agradezco muchísimo que estás ahí en la comunidad y que nos has puesto al tanto de esta terrible tragedia para esa comunidad y para nuestro país que estos días ha tenido tantos actos así como de una violencia indiscriminada y sin sentido te agradezco mucho hechos de esta naturaleza realmente que en esta provincia no son tan comunes no son tan comunes es muy lamentable que estemos viviendo esta tragedia en lo que nos concierne pues entonces estaremos dando seguimiento a la investigación que lleva a cabo el ministerio público conjuntamente con la policía nacional gracias César muy amable de tu parte bueno terminamos nuestra conversación con César Gómez tengo una conversación de inmediato con el senador de la provincia de Santiago Rodríguez su senador es Antonio Marte él ha aceptado conversar con nosotros ha hablado un poquito antes fuera del aire con él sobre qué fue lo que pasó él está muy impactado yo haré un cambio brevísimo señor director y regreso ya con el senador de la provincia de Santiago Rodríguez decirles además que tenemos algunos datos respecto a todo el proceso que se le sigue a la persona o se le empieza a seguir a la persona confesa asesina o confeso responsable de la muerte del ministro de medio ambiente Orlando Jorremera una información que está prácticamente en todos los periódicos del mundo uno lo encuentra en todas partes diciendo que un ministro de medio ambiente de la república dominicana ha sido asesinado en su despacho esa figura en su despacho es un dato también que pesa muchísimo en el contexto internacional haré una pausa breve ahora y regresamos de una vez gracias a la gente que está en sintonía con ustedes los que están ahora mismo en el chat estoy muy pendiente de sus mensajes díganos desde dónde nos están mirando a esta hora de la mañana gracias